¿Por qué el martes 13 está marcado en el calendario como un día horrible? No te casas, no te embarques de arranque, pero la gente cree que de verdad te puede condicionar la suerte. ¿De dónde viene esa historia? Hay muchas cosas, ¿no? Por un lado, claramente, como decíamos antes, son ritos de los que uno se aferra para explicar situaciones que no puede explicar. Siempre, yo veía ahí lo del fútbol, Ariel, y en el fútbol es clave, digamos. Vos querés explicar un resultado, por qué la pelotita entró o no entró, y entonces, obviamente, las cábalas, la suerte, te dan explicaciones que te tranquilizan. Digamos, las cábalas tranquilizan. Por eso yo decía que era como una religión light, porque tiene ese efecto farmacológico en algún punto, de anestesiante, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Ahora, vos podés dar una explicación absolutamente científica, que es que la pelotita no entró porque el jugador, que durante la semana le pega 50.000 veces a la pelotita, ese día, con 50.000 tipos alrededor, le pegó mal, y no entró por eso. Digo, así como hay una explicación azarosa, hay una explicación racional. Todo puede ser explicado como uno quiera. O sea, depende del lugar en el que uno se coloque. Sí, sí. Ahí, bueno, recién cuando conversamos, veíamos, ¿no? En la otra mitad de pantalla, algunas situaciones que realmente no tienen explicación. El árbol que se cayó... Es decir, a mí, de las ideas que planteabas, me gustó una, me quedé con una, de la primera parte de la entrevista, cuando vos decís, mirá, las cábalas al final vienen a tratar de explicar aquello que no tiene explicación. Porque hay muchas cosas, y esto es lo peor que nos puede pasar a los que somos conocidos, muchas cosas que no tienen explicación. Tal cual. Y no tienen explicación. Entonces, para aquello que el hombre no encuentra explicación, tiene que inventarse algún artilugio. Te agrego, por suerte no tienen explicación. Porque si todo tuviera explicación, sería un plomo. Sería un plomo. Entonces, se abren todas esas disciplinas, desde la religión hasta el arte. El arte también tiene algo que te conmueve, que te trata de, digamos, colocar en un lugar que no es el lugar de la racionalidad. Ahora, ¿por qué martes 13? Te voy a dar una explicación que me la hizo el rabino de Córdoba, Marcelo Polakov, que es el... Rabino cordobés, curioso, ¿no? ¿Cuánto es un rabino cordobés? No es cordobés, creo que es cordeño, pero está en Córdoba hace como 20 años. Muy goy Córdoba. Es muy interesante la explicación porque la lleva a otro lado. ¿Es cierto todo lo que dijeron ustedes de Judas? Claro, el número 13 tiene... Pero fíjense que hay una fuente religiosa. O sea, todas las explicaciones que dieron hasta acá tienen que ver con lo religioso. El martes 13 también, no sé si ustedes saben, pero para el judaísmo el martes 13 es buena suerte. Yo ayer hablaba con mi madre y mi madre me decía, yo estoy tranquila con el martes 13, ¿por qué? Y yo le decía, pero ¿vos sabés por qué? Y no sabía bien. Y la explicación es esta, ¿por qué el martes primero? ¿Por qué el martes es un día, digamos, complicado? Todo esto empieza en la época en que los judíos vivían en España, siglo XV, y son echados de España. En ese momento hay como toda una animadversión hacia los judíos muy importante, entonces todo lo que era emblema judío es fustigado, es cuestionado. Para los judíos el martes 13 era el día más importante del calendario. Es más, cuando caía martes 13 se casaban, se embarcaban, de ahí viene no te cases y no te embarques porque el embarque era algo típico de esa época donde salían a hacer negocios, salían a hacer, digamos, visitas. Entonces, el martes 13 era un día ideal. ¿Por qué? Primero, porque vieron que la Biblia empieza con el libro del Génesis, donde Dios crea todo. Y cada vez que crea algo en un día, termina el día y dice, y lo que creó era bueno. Bueno, salvo, eso lo hace todos los días, salvo el martes que lo hace dos veces. O sea, el que escribió la Biblia, mandó el martes... Vale doble. Vale doble. Y entonces... Jackpot. Es un jackpot religioso. Viste como es la religión, que como aparece doblemente la frase y era bueno, entonces el martes tiene como una señal... Doblemente bueno. Doblemente bueno. Claro. Y para los cristianos tiene que ver con la caída de Constantinopla, porque cuando cae Constantinopla, el Papa y las repúblicas de Génove y Venecia mandan una flotilla para auxiliarlos, se hunde y unos refugiados preguntan, ¿cuándo fue que se hundió? Y dijeron, el martes. Mirá, no sabía. Sí. Y el martes porque tiene que ver con el planeta, Marte, la guerra. Pero igual es interesante seguir el razonamiento de Nostrales Darío, porque es así. A ver, martes 13, para los judíos, por este motivo religioso, y cuando los judíos de la Biblia valía doble, era el día de casarse y de embarcarse. Y lo que viene a contar Darío es que la raíz del mito choto del martes 13 es una raíz antisemita, es decir, cuando entraron a odiar a los judíos en España y los rajaron, aquello que era bueno para los judíos, empezó a ser malo para el mundo. Exactamente. Entonces, si para los judíos era el día de casarse, yo no lo conocía. Para el resto. Yo no estoy tratando de... Sí, yo tampoco, por favor. O sea, vos decís que el antisemitismo hizo que lo bueno para estos sea malo para mí. Y te agrego algo. Y hasta los mismos judíos, vos sabés que en esa época muchos se quedaron, cuando fueron expulsados de España y de Portugal, decidieron quedarse, son los famosos marranos. Claro. Que no... O sea, ¿qué hacen? Se convierten al cristianismo falsamente, pero siguen practicando su judaísmo encubierto. Entonces, ¿qué hacían estos judíos marranos? Eran como doblemente, digamos, violentos con el martes 13. Como para hacerse pasar por los judíos, exageraban que el martes 13 era una cagada. Claro, sí, sí. Entonces, se ponían como muy duros, ¿no? Entonces, bueno, empezó... Piensen que es la cuna, sobre todo, de nuestra modernidad en ese momento, lo que sucede ahí en España y Portugal. El 13 tiene una... Es lo mismo, es bíblico. El 13 es un número... Saben que la cabalística lo que hace en general es leer a la Biblia buscándole otro sentido, un sentido oculto. Y una de las formas que utilizan es ponerle a cada letra de la Biblia un número y después empezar a sumar los números y la suma de esos números dan cosas increíbles, ¿no? Entonces, la mayoría de las palabras copadas de la Biblia suman 13. Por eso también el 13 es un número que es visto así como bonomía. Así que de ahí el martes 13 y de ahí lo que llega hasta hoy, ¿no? Después se han dado miles de interpretaciones y, como todo, la cultura se va formando con interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones y cuando decís cuál es la verdad originaria, no existe. Porque lo que queda es esa especie de acumulación de interpretaciones varias. Ahora, perdón, pero digo, ¿cuán religiosos somos sin darnos cuenta, no?